Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Barcode. Dos sílabas. Barcode. Acentuación en la primera sílaba. Barcode. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Barcode. A continuación, un ejemplo en una oración. El código de barras fue escaneado en la caja. The barcode was scanned at checkout. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. To visualize individual mRNA molecules. It's a kind of fluorescent barcode. To visualize individual mRNA molecules. It's a kind of fluorescent barcode. To visualize individual mRNA molecules. It's a kind of fluorescent barcode. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende de inglés en español vocabulario warehouse, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de warehouse. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés. Adquiera aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar para que aprendas el inglés que sí necesitas.